Bienvenidos a la sexta edición de ExpoTV, donde tendrás toda la información sobre la vitrina más importante de negocios de todo el norte integrado. Anita Aguilera fue presentada oficialmente el pasado 23 de febrero como reina de la ExpoNorte Dinámica 2016 en sus 25 años. Nos sentimos complacidos como organizadores por este año en particular, muy especial para todos nosotros que nos identificamos con esta actividad ferial que genera desarrollo y crecimiento para el sector agroproductivo. ExpoNorte en cada versión pretende ser destacada, renovada y con el ánimo de fortalecer los sectores agrícola, pescuario, comercial e industrial. ExpoNorte, en sus 25 años de vida institucional, destaca el esfuerzo, apoyo, la confianza de los expositores, patrocinadores, visitantes, la prensa, actores que le ponen el hombro a esta feria y que nos ayudan a posicionarnos. De manera oficial compartimos este momento tan importante dentro de la programación que se tiene ya en la celebración de los 25 años de nuestra muestra feneal. ExpoNorte para mí tiene mucho significado porque son muchos años que vengo siendo partícipe de esta feria y ahora en particular como reina me siento realmente agradecida con el directorio de ExpoNorte por el nombramiento. Es sin duda alguna un gran compromiso en el que ahora asumo de ser imagen de esta grandiosa feria. ExpoTV tuvo la oportunidad de conversar con Anita Aguilera, reina del ExpoNorte Dinámica, y con su madre, la señora Ana María, quien se encuentra feliz porque su hija reinará en la vitrina más importante del Norte Integrado. Ella está conmigo, la verdad que en estos preparativos, ultimando detalles, ella está más estresada que yo en la parte de atrás, pero la verdad que es complacida por estar conmigo, la verdad. ¿Usted es la señora Ana María Suárez? Soy Ana María Suárez, reina. ¿Cómo lleva el reinado? Bueno, aquí con un poco de nervios, pero muy feliz, yo muy feliz de que mi hija pues ahora cumpla uno de sus deseos ya a sus 23 años y que sea reina de ExpoNorte. La verdad que siempre me cuida, ella está como le digo pendiente de cada detalle que a uno le falte y como le digo muy contenta que ella esté conmigo. Yo como madre deseo de que tenga un hombre muy bueno, que la valore como mujer, como persona, que le dé mucho cariño, que sea muy muy bueno. Que en lo que sea de esto de pareja, siempre que sobre todo haya respeto, sobre todo eso, ante todo. Ahí dice que ella con unos que otros percances en lo que son los preparativos, pero la verdad que me imagino todos estamos muy felices que yo sea reina. Y aún así más, estaba aprovechando, eso lo iba a decir, el mes de las madres. La verdad que uno muy contenta, yo después de muchos años que ella está conmigo porque estaba de viaje, entonces que esté en este reinado conmigo, la verdad que lo valoro mucho y lo aprecio. Entonces pues decirle de que yo estoy muy contenta y feliz. No, yo le estoy mirando, le estoy diciendo que yo muy contenta. Y ella sabe que yo la quiero mucho y la verdad que es muy grato que ella esté conmigo. La verdad que estuvimos mucho tiempo separadas, pero hoy lo estamos recuperando un 100% o mucho más. Cada segundo lo aprovechamos y estoy aquí para ellas. Y muchas gracias, muchas gracias a mi hija por el cariño. Y de verdad, es maravilloso todo lo que nos está pasando. Mi hija son cuatro y son cuatro mujeres, cuatro hermosas mujeres. ¿Cuatro metros de la hora? Cuatro, cuatro, cuatro dolores de cabeza. Cuatro problemas. Cuatro problemas, dice ella. ¿Quién es la mayor? Mi hermana mayor se llama Sheila Rixi. ¿De cuál? Luego le sigue Laura, Liliana y la última soy yo, la adulada. Bueno, una vez más, muchas felicitaciones. A ustedes, muchas gracias y a ustedes por esta entrevista y me siento muy halagada. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En mayo, sentimos y vivimos diferente. Pura Feria. Joseca. Flow, Viernes 20. Yo sé que tú quieres. Sábado veintiuno. Rampo a solo. Vise a las otras también en mi vida. H1. Ya la pifo a solo bien de todo. Desde la Argentina. Pasión Morena. Pasión Morena. Si te llevo conmigo, no vas a querer volver. Volver. Desde Brasil llega. Zumbox. 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 Tábado veintiuno. Ven, no te quedes fuera. Uno, dos y tres y listo. Cada día está en mi hogar. Azúcar Guavirá. ¿Por qué? Por ser diferente. Uno, porque endulza más. Dos, porque tiene peso exacto. Y tres, porque es de gran calidad. Azúcar Guavirá es aliada y defensora de la economía. Por su peso exacto. Y cada día. Uno, dos y tres en su hogar. Azúcar Guavirá. Ahora sí. Lo que tanto esperabas. La urbanización más cerca de Montero. Urbanización San Diego. A solo setecientos metros de la circunvalación de Montero. Camino asfaltado al sidral. Con luz, agua y transporte público. Con unidad educativa en la zona. Complejo deportivo privado de pasto sintético frente a la urbanización. Aproveche los precios por lanzamiento. De urbanización San Diego. Lotes al contado y al crédito directo. A sola firma. Créditos semestrales para los agricultores. Visítenos en nuestras oficinas. En calle Guarnes número doscientos cinco. Media cuadra antes del Expreso Norte. Envienes raíces Palma Verde. O llámenos al celular siete noventa cincuenta y uno siete noventa. Somos Urbanización San Diego. La urbanización más cerca del centro de Montero. Urbanización San Diego. En los veinticinco años de Expo Norte. La música en vivo para toda la familia. Domingo veintidós y Cela Santa Cruz. El Chaco presente, Tola Claudio. Vanessa Añez. Hace días para ti. Póquer junto a Vanessa Añez. Desde Oruro, lo mejor del folclore nacional. Yasta y Manta. Les esperamos en el Campo Ferial Expo Norte dos mil dieciséis.